El primero en patear es Blar. Este jugó un montón, chavo. Qué jugador. No puede errar el penal ni ahí, Blar. Es un excelente tiempista. Pero es imposible que lo erre, Blar. ¿Kiricocho? Claro, no lo va a errar. No lo va a errar. Kiricocho. Tengo tanto bufo para nombrar, pero no voy a hacerlo por cuestión de... De... Vamos a... De decoro. Vamos a quemarlo. Tengo unos nombres. No lo va a errar. Tiene una calidad para pegarle la pelota. No lo va a errar. No lo erra, pero ni ahí. ¿Qué lo va a errar? ¡No! No le erra. No erra. Este no erra ni a palo, chavo. Ni a palo erra. Erralo. No erra ni a palo. Le va a pegar Blar. Vamos Romerito. Va a hablar, va a hablar. ¡Romero, Romero, 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 Romero! ¡Vamos Romero! ¡Vamos Romerito! ¡Vamos Romerito, 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 Romerito! ¡Sí, Romero! Romero para quedarse con el remate de Vlar Para quedarse con el remate de Vlar Fue al medio, iba a la izquierda Romero Le puso el cuerpo a las manos, se quedó con el penal chavo Dije que le tenía fe al arquero, el arquero intuyó El arquero intuyó, seguramente vio los penales contra Costa Rica Primer penal de Holanda, lo atajó Romero Vamos Messi, vamos carajo Messi para pegarle, dale nene Le va a pegar Messi Para ponernos arriba, 1-0 Vamos nene Vlar que habla, el árbitro turco que le dice, calmate Si dicen que abre los brazos Va debajo del arco Vamos nene, vamos nene Va el penal para la Argentina, va Messi, va Messi ¡Va Messi! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Messi, gol argentino, gol de nosotros, gol de todos Vamos, 1-0 arriba chavo Sí, les engafó a buscar a su izquierda Messi lo esperó todo el tiempo Y la tocó arriba Sobre el palo derecho del arquero holandés Tenemos una pequeña ventaja Esto sigue Vago Romero Segundo penal, le va a pegar Robben Este no erra, este es un crack, que va a errar, que va a errar No puede errar nunca ¡Va Robben! ¡Va Robben! ¡Gol! Gol adentro, a la izquierda A la derecha fue Romero 1-1, ahora patea la Argentina Casi sin carrera Una enorme jerarquía La cruzó Hizo lo ilógico Romero fue a buscar lo lógico Con poca carrera Zurdo, le da recto No, la cruzó Gol de Holanda Garay ahora El negro, Garay Para pegarle a esa pelota Le va a pegar a ese balón Ezequiel, Marcelo Garay El segundo penal para Ponernos arriba 2-1 Segundo penal para la Argentina Romero se lo atajó a hablar Garay para pegarle Vamos, negro Carrera hasta la raza del área grande Le va a pegar Garay Va Garay Va al penal ¡Va a Garay! ¡Va a Garay! ¡Gol! Con el corazón Con el alma Con los huevos Arriba y adentro Infló la red Bien Garay ¡Carajo! ¡Gol! Argentino 2-1 arriba Garay lo pateó como presumíamos Fuerte Y a la cabeza del arquero El arquero se corrió La pelota levantó la red Argentina sigue con ventaja Snyder para pegarle En Holanda Snyder Tira del Kiricocho a la carrera Chavo Snyder No, ahora no Cuando arranque la carrera Haceme caso Pisame, no importa Kiricocho cuando arranque la carrera Cortita Snyder 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 Romero 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 Romerito 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 a la derecha Romero Romero para convertirse en héroe Romero como le dijo Bacherano Para convertirse en héroe Con el alma Con el alma Carrera corta Carrera corta La cruza La cruzó Lo atajó Vamos Argentina Si Argentina mete Dos penales más Estamos Señores El Kun No hay que fallar El Kun Antes de que el arquero llegara al suelo Cuarto penal Sierra Ganamos Vamos Romero Sierra Ganamos Vamos Romero Sierra Ganamos Va Cuit Va Cuit Va Cuit Va Cuit Gol adentro Gol adentro Rasante Abajo Y a la izquierda Fue a la derecha Romero 3-2 Va el cuarto penal Para la Argentina Va la Figuera Va Maxi Si lo hace está Si lo hacemos Si lo hace está Si 3-2 Claro Si lo hace ganamos Vamos Maxi Si lo hace ganamos Si lo hace ganamos Vamos Maxi Vamos Maxi Señores Argentina Con este penal Para meternos en la final Argentina Para ir al Maracan El domingo Argentina Para pensar en Alemania Vamos Maxi Vamos Maxi Y Emiliano Rodríguez Para pegarle Vamos Fiera Le va a pegar Maxi Corta carrera ¿Qué te pasa Holandés? Anda al arco Dale Le va a pegar Maxi Maxi Emiliano Rodríguez La Fiera Para pegarle Vamos todavía Vamos a la final Vamos todos juntos Va Maxi Va Maxi Gol 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 Argentino Maxi Estamos en la final, caramba, estamos en la final del campeonato del mundo, corrió Maxi Rodríguez a la derecha, la manoteó el arquero pero se metió y Argentina es finalista del campeonato del mundo por penales, venciendo a Holanda, la Argentina irá al Maracaná, la Argentina estará el domingo en la final contra Alemania.